¡Suscríbete al canal! Pero si no tienes hambre, comienza a hablar Bien, comienza tú, yo comeré después Come, de lo contrario se enfreará Mira, ordené tu favorita, toma ¡Ah! Buen provecho Hermano, deja de verme de esa manera No puedo comer nada, ¿sí? Soy tímido Sí, bueno, no hagas que tu hermano se preocupe ¿Qué haces Sinan? Siéntate ¿Quién podrá ser? Come o se enfriará Sinan, anda ¿Qué pasa, Galán? Bienvenido, hermano Muchas gracias Ah, pidieron pizza Tomaré un pedazo Anda, come Creo que tengo que irme Siéntate, Sinan, anda ¿Qué sucede? ¿Te vas porque llegué? ¿Qué le pasa? No, no es eso, en serio Estaba a punto de irme Por cierto, ¿te pasa algo? Llegas así, de repente ¿Qué tienes? ¿Qué ocurre, Sinan? ¿No puedo visitar a mis hermanos? Genial, entonces Que sea un día de hermanos Ven, ven Siéntate En realidad, sucede algo Ya me habías hablado de esa mujer Es la primera vez que despierta mi interés ¿Le presentaste a una chica, hermano? No, no es una chica Estamos hablando de la señora Karimé Dime, Gokhan En fin Esa mujer Despertó mi interés esta mañana Espera, ¿de qué estás hablando? ¿Y por qué te interesa ahora el asunto de la señora Karimé? No interrumpas Está hablando Hay algo entre esa mujer y mi padre Yo mismo presencié todo Sí, tenías razón Sucede algo con esa mujer Algo que tiene molesto a mi padre Está bien, debemos decir lo que sabemos Les repito Yo lo vi Mi padre se molestó mucho con ella Le pregunté qué había sucedido Y no quiso contestar ¿Cuál puede ser el problema De esa mujer con mi padre? Está claro que está trastornada En verdad les emociona este espíritu de Sherlock Holmes Pero esto me aburre Así que me voy ¿Qué le sucede? No lo sé, pero Estoy investigando ¿Qué sucede, Karimé? ¿Le pediste al señor Hasim un par de días libres? ¿Qué ocurre? Eso te sorprende, ¿cierto? Claro que me sorprende ¿Por qué no? No te irías así de repente Dime, ¿qué sucedió? ¿Qué ocurre, Facilet? ¿Estás alterada? ¿Qué? ¿Me extrañarás? Mujer, ¿por qué me molestas todo el tiempo? ¿Tienes algún problema conmigo? Mi problema es conmigo misma Así que atiende tus asuntos, ¿quieres? Escucha, no sé qué le pasa a tu hija Pero vi que se encerró en su habitación ¿Por qué te preocupa lo que le pase a Karimé En el lugar de cuidar a tu hija? Señora Karimé Diga ¿Qué pasa? ¿Se va de vacaciones antes de pagar sus deudas? Pagaré todas mis deudas August, ¿cómo me pudiste delatar? Te dije que no se lo dijeras ¡Te lo dije claramente! Ese, no me reproches que se lo haya dicho, ¿sí? Son 500 mil liras, ¿es poco dinero? ¿Qué podía hacer, Ese? Me preocupé y le pregunté Ella hizo todo para dejarme como mentirosa Y así le creyó enseguida Decidió creerle Por ser la madre de su hijo ¿Pero quién soy yo? ¿A mí o a ella? En fin, tengo que colgar Hasta luego ¿Y ahora por qué entras sin tocar la puerta? ¿Acaso todo puede resolverse a puertas cerradas? ¿Qué tonta eres? Si una persona no tiene inteligencia Ni estas puertas, ni las puertas de un castillo pueden salvarla Madre, no sabes nada, ¿está bien? No me enloquezcas Y tú sabes muchas cosas ¿Eh? Tú sabes muchas cosas ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo frente a los ojos de tu madre ¡Cuál es su serie! ¡Vifú,ú! Abre Yagis no dejará este asunto. Involucró a Gokhan en esto. Sinan. Tal vez me equivoqué desde un principio. Tal vez aún estamos equivocados. Mañana tienes que ir por los resultados de los análisis y... Se sabrá porque mi padre lo envió a América, entonces tal vez sea yo el elegido. ¿O seré yo quien gane la lotería? Ya no sé qué está bien y qué está mal, pero lo que tú quieras que pase, pasará. Estoy contigo. Lo que yo quiera, entonces. Quiero estar solo esta noche, ¿está bien? Que descanses. Buenas noches. Escucha, madre. Tengo la razón, ¿de acuerdo? Y me trataron como una mentirosa. Yo misma escuché la verdad, pero fue suficiente. Con que ella tomara la mano de Yasin y la pusiera en su vientre para que él le creyera. Por favor, madre, ¿sabes lo que eso significa para mí? ¿Sabes que es una injusticia? Comenzaré a maldecir la injusticia y esas 500 mil liras. Idiota. Tú eres la verdadera injusticia. La verdadera injusticia es lo que le haces al bebé y a ti, ese. Compréndelo. Estás obsesionada con esa mujer deshonesta. No voltes la cara. Mírame. Mírame. Anda, mira mi rostro. Vamos. ¿Por qué volteas la cara? Mira, Mírame. No sabemos qué podría suceder si esa mujer no estuviera embarazada. Y si él se enterara de que este bebé es suyo, piensa qué sucedería. ¿Eh? Todas las maldiciones, todas las calumnias, todo el dolor. Escucha, olvídate de todo eso y no sigas cometiendo más... Madre, estás haciendo preguntas sin sentido. ¡Basta! Ya tengo mi respuesta. La tengo. Ahora estoy segura de la respuesta que me estás ocultando. Mírame, sé. Como tu madre te lo dijo por última vez. Si veo que pretendes continuar al lado de ese idiota, voy a quemarte viva. Ahora estás amenazándome, madre. No lo hago, ese. Pero escucha. Si es necesario por ti y tu hijo, entonces sí te amenazaré. Si vas a quemarte, que sea tu madre quien lo haga y no un extraño. ¡Entre! Buenos días. Estamos conociendo la mansión y vinimos a visitar a la señora ese. Excelente. Lo siento, señora. ¿Llegué en un mal momento? No, llegaste justo a tiempo. Gracias. Los coleccioné. Coleccioné esos recortes de periódicos. Escucha, ya no solo estoy tras de mi hermana. También de Kerime. Mi hermana y Kerime ocultan algo. No grites. Anda. Entra. Entra. No grites. No grites. Sinan. Pensé que Sinan vendría a verte. Ah. Te invitaría a pasar, pero ya es tarde y lo único que quiero es dormir. Por última vez, Hassan. Si estoy aquí es porque necesito confiar en ti. ¿Qué significa eso? No tendrás otra oportunidad. No entiendo. ¿Mi última oportunidad? ¿Hassan, confías en mí? Claro que confío en ti. Te lo agradezco. Pero dime una cosa, si fueras yo, ¿conferías en Hassan? ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Recuerdas lo que conversamos acerca de la paciencia, cierto? Soy paciente. Espero el momento adecuado para todo. Por ejemplo, cuando me engañan, espero el momento adecuado de decirle en su cara que es un mentiroso. Lo recuerdo muy bien. Genial. Como ves, estoy al final del camino. Tú, mi hermano, incluso mi padre, y la señora Krimi. ¿Lo ves? La lista es larga, ¿cierto? Te lo preguntaré por última vez. Y quiero confiar en ti. No importa lo que suceda, nunca volveré a preguntarte. Hassan. Dime qué es lo que ocultas. Mírame a los ojos, por favor. No te estoy ocultando nada. Pim. Ya tengo mi respuesta, gracias. Confío en ti. ¿Sabes una cosa? Solo confío en los que quiero. ¿Y sabes lo que sucede cuando pierdo la confianza? ¿Acaso dejas de querer a las personas que amas? Querer. El amor no es algo que... Se pueda perder fácilmente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué haces? Los pierdo. Los quiero de alguna manera, pero los pierdo. Que descanses. Nunca me perdonará. Nunca me perdonará. Nunca me perdonará. Nunca me perdonará. Anda, ven pequeña. Mira qué cosas tan bonitas hay aquí. Mira esa pintura. Mira eso. Te gusta, es hermosa, ¿verdad? Te gusta mucho. Mira pequeña, ahí hay otra. Mira. ¿Te gusta, linda? Es muy hermosa, ¿cierto? Nos encanta esta casa, ¿no es así? Ahora dime, Omrún, mi nombre. Dime mi nombre. Ese Egemen. Así es. Anda, dilo, Omrún. Ese Egemen. Zebda, no me malinterpretes, pero ¿qué dicen los doctores de esto? Es que trataré a la niña en la casa, lo haré yo misma. Comenzaremos desde el principio. Mira, ¿quién está aquí? Sí, mira. Sí, mira. Un bebé está adentro. Estoy embarazada. Mira. Princesa, ¿cómo estás? Voy a descansar un momento. ¿La niña puede comer chocolate? Ah, no. Sus dientes tienen caries. No comerá chocolate ni azúcar. De acuerdo. Entonces, la niña tiene que cepillarse más los dientes, ¿cierto? Ajá. Tómalo, entonces. Ven. Ven. Ah, no comerá chocolate ni azúcar, 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 no comerá ¡Gracias! 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 Vaya, vaya. Es increíble. Lo olvidó, dáselo. Está bien. Le agrada a la niña. Nunca había abrazado así a alguien. Cariño. Anda, pequeña. Ven, dejemos a la señora. Vamos, quiere descansar. Te daré un chocolate. Anda ya. Camina. Ven conmigo, cariño. Así es. Ven. ¿A dónde vas? Al cuarto de visitas, Yasemin. Llamarás la atención, no lo hagas. No te preocupes, encontraré una justificación. Dormiremos en camas separadas. Eso sucederá, ¿no es así? ¿Lo recuerdas? Quería tener un hijo. Pero nunca quisiste. Me alegro de que no hayas querido tenerlo. Me alegro. Después de verte con esa niña, pensé que ese bebé y yo habríamos estado fuera de lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Si te duele mucho, entonces tu hermano te llevará a sus espaldas, tranquilo. Es como el proverbio, ¿tengo un lugar sobre tu cabeza? Sí, así será hasta que me muera. Siempre estaré contigo. Hermano, ¿no te cansarás hasta que te mueras? Soy tu hermano, no me cansaré. Tú también lo cargarás. Cargarás lo que sea necesario y tampoco te cansarás. Ah, se tomó el día libre y papá está extraño. No puedo decir que esté extraño, pero está nervioso. No quiere que le pregunte acerca de la señora Kerimé. Entiendo. En fin, ya nos enteraremos de qué hay detrás de esto. Está bien, hablaremos después. Gracias. No hablemos de la señora Kerimé a esta hora. Entonces, ¿de qué quieres hablar? Hermano, ¿te das cuenta de cómo se ve esto desde afuera? Esa mujer pidió días libres a papá. Se fue de la mansión. Ah, qué bien. Haz que alguien la siga, pero un hombre no será suficiente. También debes seguirla tú. No he llegado a ese nivel. Pero si esto continúa, estoy dispuesto a hacerlo, hermano. Bien hecho, hermano. En verdad, has hecho un gran trabajo. Disfrutas este asunto. Escucha, quisiera quedarme a platicar acerca del mundo de la señora Kerimé, pero debo hacer algo importante. ¿A dónde vas? ¿Tenemos que ir a trabajar? No. Tengo que hacer algo con Hassan. Nos vemos después. ¿Sabes? Solo confío en los que quiero. ¿Y sabes lo que sucede cuando pierdo la confianza? Los pierdo. Los quiero de alguna manera, pero los pierdo. No. Buenos días. Estabas ahí. Iba a llamarte. Auséntate por un momento. Le dije a mi hermano que teníamos cosas que hacer. Ya teníamos un plan, Sinan. Hazan, escucha. ¿Por qué crees que te estoy esperando aquí? Te acompañaré. Hazan, no, no quiero. Estaremos juntos. Y veremos el resultado. No te dejaré solo en esto. Le dije que los caminos se están cerrando. No puedes separar a una madre y a su hijo para siempre, Señor. No puedes hacer nada. No hay escapatoria. No. Yajis, hijo, puedes venir. Necesito hablar contigo. Papá, tengo que ir a trabajar. Hijo, es muy importante. Es sobre Kerime. Está bien. Está bien, ya voy. Ven aquí. Entra. ¿Qué sucede? Deben irse de la casa. La niña se altera cuando me ve. Gokhan se dará cuenta. Ay, querida. Estoy muy nerviosa por ti. Mucho. Pero espera. ¿Acaso no eres Yasemin? ¿Que no eres la señora Yasemin? Sí, pasa al plan Z, anda. No pasará nada. Pasa al plan Z. ¿No tienes otro plan? Deja de burlarte de mí. Qué pena. Te esforzaste mucho para deshacerte de tu hija, ¿cierto, Semile? Qué tristeza. Si quieres deshacerte de esa pobre niña, ¿sabes qué debes hacer? Tienes dos opciones. Entraré en la prisión de Facilet o en la prisión del Estado. ¿Cuál eliges? Pensarás que puedes encerrarme en una prisión, ¿no es así? Pero siempre encontraré la manera de salir de ahí. Entiendo. Has vivido mucho tiempo aquí tranquilamente, ¿cierto? Pero espera. Entrarás en mi prisión, Semile. Sugiero que lo hagas. Y hasta que no entres en esa cárcel, Facilet no tendrá ningún otro problema. Piensa en eso. Lo entiendo. Necesito crear nuevos problemas para ti, Facilet. ¿Sabes que no confío en nadie más que en ti? El dinero no es problema. Mi padre me da dinero. Pero debo encargarle este asunto a alguien que sea de mi absoluta confianza, amiga. Tranquilízate. En eso estoy, no te preocupes. Solo debes alejar a tu esposo y a tu padre del hospital. El ultrasonido es sencillo. Lo resolveremos, pero hay que atender el otro asunto. Sí, lo resolveré. Mira, si no podemos hacerlo, en verdad me quitaré la vida. No digas tonterías. Basta. Escúchame, amiga. Discúlpame. También me gustaría ir a tu compañía. Pero conoces mi situación. ¿Sabes que tengo que recuperarme antes de poder ir a...? Aún no felicito a mis hermanos por la compañía. Bueno, tengo que colgarte. Llamaré después. ¡Nil, no cuelgues! No lo hiciste. Genial. ¡Nil, Nil, Nil! Incluso hasta extrañaba pronunciar tu nombre. Tenemos tantos asuntos de qué hablar. ¡Nil! Eliminemos toda la información del sistema, señor Sina. No se preocupe. No se preocupe. Muchas gracias. Muchas gracias. Zinan. ¿No vas a abrirlo? Lo haré luego, ¿sí? Arrán. O entre... No liberamos el papel. ¡Azul! No caen. ¡Anda creces! No. Sí, está bastante que Horace. Cuatro. Cinco. Una vez más. Uno. No funcionó. Anda. Uno. Eso es. Dos. Tres. Cuatro. Luisa. Anda, ven aquí. Sí, señora. Facilita. ¿Qué estás haciendo en la mansión? ¿No ibas a llevar a la señora S.A. a la escuela? No, señora Facilita. Dijo que se iría en taxi. ¿Se fue en un taxi? Así es. Llama a un taxi enseguida. Está bien. ¡Cerda! ¡Deprisa! Trae mi bolso y mi abrigo. Ese, te lo suplico, ya basta. No te enfades, tranquila. Si no querías esto, debiste cerrar la boca. Tú fuiste quien confundió a todos. Ah, entonces ahora soy culpable. Me doy cuenta de lo que hiciste. Ahora ya no sé si eres una amiga o una enemiga. Hasta ahora no somos amigos ni enemigos. Pero creo que si la señora S. continúa así, seremos enemigos. Me voy. Sí. Ah, señora Facilet, ¿qué hace aquí? Puedo venir cuando quiera. ¿Dónde está ese? ¿Dónde está? Contesta. Espero que haya una buena razón para sentarnos en la misma mesa, Yasemin. Yo también te extrañaba, querida. Yasemin, estamos aburridas. Creo que deberías comenzar a decirnos qué pretendes. Está bien. Cuando miran esta mesa, ¿qué es lo que ven, chicas? Es sencillo a dos amigas con una bestia. ¿Y tú? Graciosa. Como siempre eres muy divertida, Neil. Y como siempre no sabes lo que tienes que ver. No soporto más a esta mujer, Selin. Me voy. Siéntate. Siéntate. Cuando miro esta mesa, veo a tres mujeres buscando lo mismo. Todas sabemos lo que queremos, ¿no es verdad? Veo sus miradas. Chicas, yo atrapo a Facilet. Y ustedes a sus hijas. Cuesta. Cuesta. Señor Hasim, mi corazón ha extrañado por años a su hijo, y eso lo sabe muy bien. El camino se acorta y me llevará directamente con mi hijo. Papá, hijo. Sé lo que estás buscando. Genial. Voy a dejar de ocultarlo. Te daré lo que estás buscando. Te contaré todo. Acércate a esa mujer. Sus hombres pueden esperar aquí, señor Hasim. No importa, estoy decidida. Hoy tiene que saberse la verdad. ¿Qué hacemos en este lugar? Papá puso a sus hombres en la puerta. Van a descubrirnos. Mira, vamos a otro lugar. Abre el sobre y que todo termine, por favor, Sinan. Sinan. Sinan, vámonos de aquí. Mira, los hombres de tu padre nos están mirando. Sinan. Sinan. ¿Qué estás haciendo? No hay problema. Vinimos a visitar a la tía de mi novia. Sinan, anda. Vamos a hablar con calma. Pero a otro lugar, por favor, por favor. Sinan, por favor. No hay problema. Sinan. Sinan. Nada. Ni. 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 Ustedes son hermanos, no importa quiénes sean sus padres, ustedes son hermanos. Tú eres su hermano menor ocho años y Yajiz es tu hermano mayor. Nada puede cambiar eso, Sinan. Esa es una realidad que nada ni nadie puede cambiarla, no dejes que suceda. Así será hasta que me muera, siempre estaré contigo. Hermano, ¿no te cansarás hasta que te mueras? Soy tu hermano, no me cansaré. ¿Qué estás haciendo? Tú también lo cargarás, cargarás lo que sea necesario y tampoco te cansarás. Sinan. Sinan. Señor, buen día. Aquí estoy. Tu hijo está aquí. Madre. Madre. Fin del capítulo 31. Madre. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!